Esta es una esteatoda paikulliana macho. Yo la llamo paikulliana calavera por el contraste de colores que tiene, en el cual resalta un extraño dibujo en blanco que recuerda a un esqueleto. Se trata de una araña muy agresiva y peleona. Esta otra es del género para esteatoda y también son muy peleonas y agresivas. Ambas arañas son potencialmente letales, muy similares. He dejado que cada una de ellas construya su comodidad durante unos minutos, por separado. Ya es hora de que se vean cara a cara. Fijaos en lo pequeñas que son. La araña paikulliana calavera es nativa de los países mediterráneos. La especie lleva el nombre en honor del naturalista sueco Gustav von Paikull, de ahí su nombre, paikulliana. Pero lo que resulta extraño es que existen paikullianas de diferentes colores y características, todas ellas con una franja de color bordeando el opistosoma en la parte superior, cercana al prosoma. Esta paikulliana tiene un diseño que serviría para tunear un coche. Fijaos en las vibraciones. Son avisos. La paikulliana le está diciendo a la parasteatoda que este es su terreno, que si no se marcha tendrá consecuencias. Si la paikulliana estuviera en modo de caza, sencillamente se hubiese echado encima de su rival sin pestañear. Espera un poco de tu Gracias por ver el video. Es aquí en este punto donde la paikuyana se da cuenta de que su rival es algo más fuerte e intenta retirarse. Pero ya es demasiado tarde. Ahora tendrá que asumir las consecuencias porque la paraste a toda la está persiguiendo. Gracias por ver el video. Mirad cómo la paraste a toda muerde una pata a la paikuyana. Eso no es nada para lo que viene. Porque la paikuyana también muerde varias veces a la paraste a toda. Todas las gotitas transparentes que ambas arañas llevan colgando son de veneno. Es decir que cada gota pertenece a una mordida. La mejor definición sería picadura, puesto que mutuamente se han estado inoculando veneno. A primera vista parece que la araña vencedora es la paraste a toda. Pero esta araña está haciendo extraños movimientos irregulares. Es como que pierde el equilibrio. Fijaos. Ni siquiera se mantiene en pie, aunque el fuerte instinto de esta araña hace que continúe. Quiere terminar el trabajo pero le va pesando cada vez más. Os podéis imaginar a qué se debe este extraño comportamiento. Si no lo sabéis, os lo diré yo. Ha sido inoculada y envenenada. El veneno de la paikuyana es letal y aunque su efecto tarda unos minutos, al final, el inoculado, muere. Vais a presenciar algo insólito. Como esta araña se va apagando despacio, hasta dejar de existir. Veámoslo. Paraste a toda es un género de arañas que se describió por primera vez en 1946. La mayoría de las especies son de color marrón grisáceo a marrón negruzco, aunque algunas son de color naranja brillante. Paraste a toda es una combinación de dos palabras. Para, es del griego antiguo y significa al lado, y la otra palabra es esteatoda, en referencia al género Terididae, que básicamente, este género las clasifica como arañas que usan telaraña. Hay ningún tipo de cliente que usan telaraña que ésta muy importante, o género tradicional que Gracias por ver el video. Hice la prueba para asegurarme del deceso de la araña. En la posición que se quedó no lo parecía. Pero salí de dudas. Increíblemente, estas dos arañas se aniquilaron mutuamente, algo que solamente una vez pude presenciar, pero con arañas del género loxosceles. Las arañas loxosceles atacan directamente sin usar sedas y esa particularidad aumenta la posibilidad de que esto ocurra, porque no existe nada que dificulte el acercamiento entre ambas arañas. Pero con arañas que usan seda, como estas dos, es muy difícil de que ocurra, porque una de las dos termina enrollando a la presa con su seda, dificultando el acercamiento. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo con amigos y familiares y no te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias.